Luego de la aparición de Satanás en Shomatsu Novarki y también que nos dijeran que fue el primer gobernante del inframundo se abrió con esto varias preguntas y en este video trataremos de responderlo lo mejor posible porque hasta ahora es un misterio todo lo que pueda existir en el inframundo pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con el video de los gobernantes del inframundo ¡Claro que sí! La jerarquía del inframundo Y como en el Bajalai y en el Midgar ya vimos que tienen su propia jerarquía como los dioses supremos y los humanos que son reyes de su propio ejército pues el inframundo no estaría aislado a esto ya que sabiendo que Satanás fue el primer gobernante del inframundo pues Ades en mi opinión llegaría a ser el segundo gobernante del inframundo ¿Y a qué me baso esto? Y es que viendo en la aparición de Hayun el demonio del sexto cielo Ades solo menciona que sabía de su leyenda pero nunca la había visto y también con sus propias palabras Ades comenta que la leyenda de Hayun era mucho más antes que cuando él tomó el trono del inframundo aparte que nos cuenta que Hayun era un auténtico monstruo y que dejó medio destruido el Hengen y que un día después de causar estragos considerables por todo el inframundo Hayun de repente se desvaneció y pasaron varios meses hasta años pero nunca más volvió y este suceso fue porque Hayun no podía aguantar su enorme poder y así mismo explotó por su enorme poder y murió pero así mismo entonces la aparición de Hayun en el inframundo sería antes que Ades tomara el trono del inframundo pero después de que Satanás maldiga Belzebú así mismo sabemos que en estos tiempos el gobernante del inframundo era Satanás pero viendo mejor creo que en los tiempos de la aparición de Hayun en el inframundo no hubo ningún gobernante del inframundo ya que hubiera ido en busca de aquel suceso que destruyó la mitad del inframundo y así hubo que recolectar todos los residuos que dejó la expresión de Hayun pero no fue así porque no había ningún gobernante del inframundo entonces y así mismo en el tiempo que Belzebú buscaría la forma de encontrar a Satanás Ades tomaría el trono del inframundo así mismo siendo el segundo gobernante del inframundo solo después de Satanás y esto que acabo de decir mis hermanos es lo más probable que nos digan ya que Hayun no pudo desaparecer así porque sí y posteriormente dejar algunos residuos para que Belzebú pueda ponérselo a cero luego de un tiempo ya que este mismo investigando encontró la leyenda de Hayun y pensó que tal vez Hayun podía derrotar a Satanás y así mismo morir a manos del demonio del sexto cielo y en caso de que hubo un segundo gobernante del inframundo como podría ser Gela pues este tal vez tuvo algún combate con algún dios y así posteriormente muriera o tal vez dejando el trono por motivos desconocidos esto claramente tuvo que ser en el tiempo que Belzebú estaba maldecido por Satanás y así mismo Ades tomaría el trono como el tercer gobernante del inframundo algo poco probable pero todo esto como estaría conformada la jerarquía de los demonios y es que el principal de todos llegaría a ser el gobernante del inframundo abajo de ellos llegaría a ser aquellos demonios que puedan reinar en una parte del infierno como por ejemplo el caso de Adamás que luego de que Ades le diera un poco de su poder Adamás reinó una pequeña parte del inframundo como el nombre de Adamantino y más abajo de todo son aquellos demonios que residen en el inframundo como por ejemplo el demonio Incubus que apareció frente a Brunilda y posteriormente matado por Thor estos serían las plagas, los plavellos del inframundo y con Hayun sería algo muy distinto a la jerarquía ya que es una leyenda pero tendría el poder de un gobernante del inframundo o algo acercándose y con el dios demonio Chiyo este básicamente solo estuvo en la tierra y por su apariencia los humanos lo vieron como un demonio y también como sabían que era el dios de la guerra pues lo adoraban como un dios demonio pero en el inframundo sería un demonio más del montón pero también viene otros casos luego de la muerte de Ades quien tomaría el trono ahora del inframundo y lo más posible sería Belzebú pero claramente luego de salir con vida en su combate ante Nicola Tesla ya que sentiría que tendría que reinar el mundo que algún día lo reinó su gran amigo Ades pero en el caso de que Belzebú muera en su combate o no tenga la necesidad de tomar el trono pues llegaría a pedirlo a Anubis pero también con el dios Chakal sería algo similar con Belzebú ya que tendría que salir con vida luego de su combate en el Ragnarok ya que también está en la lista de los representantes de los dioses y con qué humanos se enfrentaría a Anubis y yo dejo aquí este video que Anubis se enfrentará a Okita Sojin o a Rasputin ya que ellos son los que veo más probable que se enfrenten al dios perro una última cosa que quiero agregar al video y que también tendría relación al inframundo y es el poder de Nostradamus porque luego de que este trapo quiso romper el Biflor pues fue enviado al Hengen y por las mismas palabras de Nostradamus menciona que tiene una cierta curiosidad por el inframundo y que lo atrae un montón y vino en el pasado de King Sin One que fue capaz de matar a un dios demonio como es Chiyou y así mismo Brunida no lo consideró como comodín de la humanidad esto nos quiere decir que tal vez Nostradamus en su pasado pueda indicar a un ser más poderoso que Chiyou y también aparte de romper el Bifloro en el Hengen pudo matar algunos demonios y enfrentarse a los reyes con poderes y mirar al adamantino cuando yo lo dejo ahí esta teoría y si tal vez en un futuro acierto con esto puedo estrechar la mano de Nostradamus y decirle de predictor a predictor hola la señor Francis y como no pero bueno mis hermanos que tal les pareciste video si es así regalame un tremendo like y suscríbete al canal muchas gracias por llegar a esta parte del video se te agradece un montón y estas son algunas cosas acerca de los gobernantes del inframundo y cuando salga la jerarquía más completa del inframundo lo traeré en un video pero bueno hasta acá te dejo el video de hoy día así que ya sabes dejaré mi Instagram en la descripción para los que me puedan seguir pero bueno sin nada más que decir nos vemos en un siguiente video mis hermanos otokos si, bueno quien tiene hambre nos vemos en un próximo video